Comunidad Radio TV Comunidad Radio Hola amigos, bienvenidos aquí a Comunidad Radio Esta semana platicamos en exclusiva con Dani Torres Expulsada número 2 de Survivor México Una gran actriz y boxeadora con mucha experiencia y talento Quien nos habló en exclusiva de lo que ha sido su carrera por más de 20 años Participando en películas como Amarte Duele Al lado de Marte Gareda, Luis Fernando Peña, Armando Hernández y Jimena Zariñana Por mencionar algunos En cuanto a su participación en el reality de supervivencia Daniela se convirtió en la sentenciada de la tribu Jaguar Con un total de 7 votos Bella y Daniela se enfrentaron cara a cara en el juego por la extinción En una prueba que desafió su destreza, equilibrio y concentración Ya que debían mantener el equilibrio con una pelota Mientras estaban sobre plataformas de diferentes dimensiones Aquí Dani nos contó que la verdad esta prueba le benefició mucho a Bella Porque bueno es bailarina y lo pudimos ver en la emisión en vivo Bella logró estar en la plataforma de manera sencilla Mientras que Daniela tuvo dificultades para mantenerse Al final no pudo más y cayó Dani decidió no utilizar el tótem de resurrección Dani el líder Decidió no utilizar el tótem de resurrección en Daniela De esta forma el juego de Daniela Torres de la tribu Jaguar quedó extinto De todo esto platicamos aquí en una charla bastante amena Dani nos contó que en cuanto a sus planes Está por lanzar su taller de actuación aquí en CDMX Y tal vez haya sorpresas para el festejo de los 20 años de Amarte Duele Ojalá que los fans puedan hacer un training topic por ahí Y bueno se acuerden del personaje que hizo Dani Que es la china También nos platicó de comercial que está ahorita al aire La pauta de un auto de marca conocida Está por ahí participando y bueno fue una plática bastante amena Quedamos en hacer una próxima charla Y ojalá que puedan seguir la carrera de Dani Torres Recuerden seguir viendo Survivor y Comunidad Radio TV Hasta la próxima ¡Gracias!